Muy bien, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenidos. Don Carlos Mauricio Funes Cartagena, presidente constitucional de la República de El Salvador, nuestro invitado esta mañana. Señor presidente, bienvenido. Muy buenos días, amigo mío. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludar a toda la barriada que nos está viendo desde la casa también. Vos sabés que yo aquí... Comencemos con temas fuera de política para iniciar esta conversación, presidente. ¿Qué tal se encuentra? ¿Qué tal está de la columna? Honestamente, amanecí algo jodido. Vos sabés que ayer me subieron a la voladora con lo del Ferrari, que chocaron allá en el Maferrero. Obviamente vos sabés que no fui yo. Me están echando el clavo a mí que yo iba en el Ferrari. Pero yo no tengo nada que ver. Vos sabés que son cortinas de humo y a nosotros nos valen ocho. Pero lo que sí te puedo decir es que me va a operar. Eso dijo en una conferencia pasados días, en unas declaraciones que lo iban a operar. Efectivamente, amigo mío, yo me caí de la grada. Estábamos haciendo el ratón en bicicleta con la banda Pinato, ese día, y me deslicé. Y me jodí la espalda. Pero ahorita, posiblemente en un futuro, me van a operar. Ahorita todavía no. Eso es culpa de las acciones pendientes a silenciar. Ahora, cuando usted dice acciones pendientes a silenciar y relaciona a la Corte Suprema de Justicia, o la Sala de lo Constitucional, es delicado el presidente de la República quien nos está diciendo. Lo que pasa es que vos sabés que yo soy un gran paloma y como yo puedo hacer uso de mis facultades para yo decirles sus cosas, sus verdades a esos hipotes que no me quisieron apoyar en su momento para cuando yo les pedí y les quise dar un maletín negro a cada uno. Pero vos sabés que lo que pasa es que quieren hacerme ver como que yo estoy haciendo publicidad o campaña. Pero si lo hemos visto haciendo campaña o publicidad. ¿Vos me has visto? Bueno, lo hemos visto en televisión, lo hemos oído en radio, haciendo... Dejate de mariconadas, hombre, Moisés, mejor decime que eres un maletín negro cuando salgas de acá, te lo puedo facilitar. Habíamos quedado en un acuerdo que no me ibas a hacer miedo en frente a la gente. El otro es, yo te voy a pasar un par de paquetitos, hay unas pacas de 100, para que vos te calles y no me estés chingando a mí la vida queriéndome sacar aquí pelos en la... Ahora, hay abogados constitucionalistas que dicen de que la comisión formada por la Asamblea Legislativa es ilegal. Y fuera de ello, lo único que puedo hacer es un recomendable. Mira, es más ilegal que las chiches falsas de la michi o las nalgas que yo le mandé a poner. Pero ese no es el punto aquí, hombre. Nosotros tenemos que hablar de los adversarios. Yo te dije, yo anticipadamente a vos, Marta, te voy a dar esto, pero ayudarlo. Presidente, ¿no fue tal vez el momento menos oportuno para presentar toda esta serie de pruebas que usted mismo las hizo? Acordate que por la plata baila el mono. Y si al mono no se le da pisco... Pero esperaste el último momento y precisamente en campaña... Es el esperota no va a bailar. Es decir, de que amarrate el bloomer y decirle a tu jefe que yo lo voy a piquear a todos. Que por eso no se preocupen, hombre. Y si quieren un Ferrari como el que choqué anoche, digo, como el que me están involucrando a mí, también se los puedo conseguir. Y que dejen, pero que se dejen, por favor... ¿Entró o se conoció el reporte? Ahorita el reporte, ahí anda. Ahí en Twitter puedes ver vos toda la feria que yo mal versé, el peludo, el neto Sanabria, me ha hecho pedazo. Allí tenemos... Yo debo entender que el reporte de operaciones sospechosas estuvo en alguna parte del mundo, sobre todo en la oficina de los Estados Unidos o en oficinas de Estados Unidos. Acordate que yo me tenía que cubrir las espaldas, yo tenía que buscar cheros allá en el norte, allá donde fui a chupar con mis damas, donde estuve en jet privado. Gracias, presidente. Gracias por el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Le hemos robado unos cuantos minutos más. Muy amable, presidente. A ti. Y a usted también, gracias por habernos acompañado. La invitación, mañana viernes...